Mel y Yus Dielkis tienen 5 años de matrimonio y tienen un hijo, Gabriel, que tiene 3 años de edad. Hace dos meses están separados y él ha venido aquí hoy a pedir el divorcio y establecer la visita con su hijo. Ok. No sabes todavía si estás enamorada de él o no. Le voy a contestar la pregunta. No sé si estoy enamorada del cínico descarado de esto. ¿Usted sabe por qué? Porque cada agresión, cada vez que me acuesto con él, estuve expuesta a una enfermedad sin saber si él utilizó protección o no. Sin saber si yo podía dejar a mi hijo huérfano o no. Todas esas series de cosas. Me pongo a pensar todo esto y entonces es cuando me doy cuenta que este cínico descarado no sé con cuántas mujeres se habrá podido acostar. Es por eso que no sé. Oye, este sentimiento que yo tengo hacia él, lo que lo quiero es patar, Oscar, y entrarle a galletas y tirarle el vaso de agua para darle la cara. No, yo no soy loca, aquí el loco eres tú. Tú sí eres el loco. Ya ella parece que con esa cosa que pasó ya ella se traumatizó. Claro, ¿quién se va a querer acostar con una persona sabiendo que está la boca con otra? Yo traté por un tiempo arreglar el problema, pero lo de ella ya es violencia. Lo de ella conmigo ya es una violencia. Mira, ¿qué problema vas a arreglar si el problema lo cuestionaste tú y ya está? Mira, doctora, mira, mira, mira. Me ha dado golpes, mordidas. Lo que te tengo que matar. Mira lo que me hizo en la mano, mira. Esa fue ciertamente. No te veo, ¿qué te hizo? Esa fue ciertamente. Ven, acércate. Acércate que no veo, ven. Eso fue el día de San Givin. ¿Qué tienes ahí? Una cortada. ¿Una cortada con qué? Con un cuchillo, hasta los tendones me cortó. ¿Todo esto aquí? Con su locura. ¿O sea que estos dedos los tienes? Sí. ¿No tienes tendón ahí? ¿No los puedes enderezar? Exactamente. Eso fue el día de San Givin, que me llamó mi hermana, tú sabes, que quería que fuera por su casa. Dice él que la hermana, ah. Dice él que la hermana, ya fue a hablar con la hermana y la hermana me dijo que no la había llamado ese día. Cuando estaba cortando el turkey, se viró hacia donde estaba yo y trató de tirar muspan, pero no, me tiró el cuchillo, tú sabes, yo traté de cogérselo y me corté. ¿Ok? Así está ella. ¿Y me dijiste que te mordió? Me mordió también en el brazo, doctora, sí. Aguantando. ¿Por qué me estaba aguantando? ¿Y por qué te estaba aguantando? Porque él es un fresco. Porque él quería también estar. Yo a ella la entiendo, ya ella perdió la cabeza, tú sabes. Ya eso pasó hace un rato, pero todavía tengo la marca, doctora. Todavía tienen la marca de la mordida ahí, mírala ahí. Sí. Ya lo ve, ella es una locura y una violencia atrás de otra, tú me entiendes, ya yo no quiero volver con ella. Yo sé que aquí no va a haber arreglo, que esto no se va a arreglar, esto se va a poner peor. Y vamos a terminar mal, tú sabes, o yo le voy a hacer algo mal a ella, o ella me lo va a hacer a mí. Sí, Nicolás. Y el que va a perder las consecuencias, el que va a coger las consecuencias va a ser el niño. Claro. Se va a quedar sin la mamá o el papá, o sin los dos. No, 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 esto hay que pararlo ahora para que no se complique, pero yo no veo de qué manera ustedes vuelven a tu poder. Ya yo no quiero arreglo con ella, ninguna, doctora. Yo no veo... Doctora, ¿qué me está diciendo a mí que yo soy la loca? ¿Él te pega a ti? Sí. ¿Sí? No es que me dé como tal, pero sí me restrua, sí me ha dado, sí me ha lastimado. Bueno, pero tú le das cuchillo, tú le das puñalada. Yo te lo tengo es que matar. Le das mordida. Matar a este lo tengo. No, no tienes que matar a nadie, ya no es de cuentos, ya no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de serio. Porque cuando ya hay un cuchillazo que ha causado un daño permanente... Yo no dejé mi trabajo por este hombre, ¿sabes qué? Yo me dediqué a mi hogar. Pero no te falta nada. Porque te dio la gana. No porque me dio la gana, porque prácticamente él me lo exigió. No te falta nada, chica, me lo exigió. Prácticamente la gente que lo he dicho en aquel momento, ¿sabes qué? Él me lo exigió, me prometió ser una reina y resumir la cuenta de lo que dejó fue hacerme una esclava. Y las mujeres, yo les doy este consejo, si su marido les exige dejar su trabajo, y ustedes no quieren, no lo dejen. Ustedes tienen que hacer las exigencias en el momento. Ahora, claro, si en el momento dices, ay, voy a dejar de trabajar... Es que cuando mi hijo... Él es una chantajista y una loca. Y tuvo un poquito más tiempo y yo quise volver a mi trabajo. Porque me voy a quedar en mi casa con mi hijo. Pero él no me dejó tampoco. Vamos a invitar a que pase a la sala a la doctora Michelle Amésaga González. ¿Alguien llamó a la policía alguna vez en alguna de estas altercaciones que tenían? En cualquier momento te la llamo yo. ¿En todas estas peleas que tienen? No, doctora. No, claro, porque el agredidor eres tú, la víctima eres tú, que eres el hombre. Y el hombre casi nunca ha llamado a la policía. Y yo no, y yo no. No, él a mí no me restruga, él a mí no me ha dado así con la mano. ¿Has llegado a la policía? No. ¿Entonces? Porque no quiero que esto llegue más allá. Más allá. Ah, qué buena idea. Porque sabe que tú eres la que te va a ir presa. Sí. Ok. Ten cuidado, no. Doctora, en un caso donde la madre le cobra la visita al padre. Un padre que sabemos es buen padre, lo mantiene, no hay que obligarlo, tiene ganas de pasar tiempo con su niño. Yo creo que primeramente una cosa que tienen que mantener en cuenta es que tienen que poner todas sus diferencias aparte y enfocarse más en el niño primeramente. Claro. Porque él, si no, él sí es el que va a pagar las consecuencias de todos los problemas que están teniendo, número uno. Número dos, esto es algo muy común que pasa en muchas parejas. O sea, primeramente pasan diferentes cosas entre muchas parejas y de pronto sí le dicen el perdón a cada uno, siguen su relación y pasa en muchos casos que de pronto llegan al divorcio como sabemos todos. O sea, el perdón casi nunca es completo, es casi siempre condicional y no significa que la relación se va a consolidar, ni a resolver, ni se van a reconciliar. Sino realmente es como un periodo experimental. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Claro. Pero ¿cómo usted fue a dormir con una persona después que sabe que se revocó con otra persona y que uno trata de intentar tener una relación por el niño, por uno? Porque el respuesta al final yo lo quería, yo estaba enamorada. Yo te voy a decir algo, si este hombre de verdad no le hubiera interesado reconciliarse contigo, se va con la otra mujer. El hijo es lo único que le interesa. ¿Y qué? Bueno, qué bueno que le interese el hijo, yo creo que es tan importante que le interese su hijo. Sí. Es súper importante. Y le interesa también maltratar a uno. ¿A quién es la que me parece que maltrata eres tú? Y él verbalmente también. Seguro me defiendo, ¿cómo lo voy a defender? Sí, yo me imagino que sí. Seguro que sí. Eso ocurre en todas las relaciones. Con culpa de él me volvió bastante independiente a su persona, porque me exigió que dejara el trabajo. Entonces yo, ahora yo no puedo empezar a trabajar. Ahora yo tengo que cuidar al niño. No, ahora no tienes que cuidar al niño. ¿Cómo que no? Ahora el niño puede ir a un becker y tú puedes resumir lo que tanto querías, tu vida profesional. Ahora te puedes ir a buscar un trabajo, volverte a ser una persona independiente para que tu autoestima suba y te sientes completa, que no tienes que depender de un abusador como él. Así que vas a estar maravillosamente bien. Voy a conceder el divorcio, porque considero que este matrimonio está irremediablemente roto. ¿Usted le podrá conceder el divorcio? La custodia del niño ha de ser compartida. Eso significa que van a compartir a partes iguales todo con el niño. Bueno, la doctora los va a ayudar a sentarse para que hagan un schedule, un esquema de cómo va a ser el contacto y la relación entre ustedes. Y quiero que de ahora en adelante todas las comunicaciones que ustedes van a tener las tengan a través de la computadora. Hay un programa de computadora para padres de niños divorciados que se llama Wizard. Family Wizard. Family Wizard. Y ahí ustedes se pueden comunicar para que no haya ningún mal entendido con respecto al niño. Todo lo que le has pagado a ella de visita, todo, es un crédito que te ganaste ahora para la manutención. Lo que tú le hayas pagado, si le pagaste 500 dólares, tienes 500 dólares acumulados para la manutención que se te va a ordenar en este caso. ¿Y por qué, Raúl? Porque es ilegal lo que ella estaba haciendo. Ilegal, ¿por qué? Si él tiene que pagarse a su hijo. Pero te está pagando todo lo demás y tú le cobras el chantaje de la vida para castigarlo a él y el niño. Él mismo me impidió seguir trabajando. Les deseo buena suerte. Él mismo me impidió seguir trabajando. Y tú sabes lo que te deseo a ti principalmente. ¿Qué? Que te abran las venas y dejes que ese veneno que te está comiendo por dentro salga de tu vida para que puedas volver a ser feliz un día. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquense lo más que pueda. Respeto para que lo respeten y que Dios nos ampara. Hasta el próximo día. Aplausos. 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 Aplausos.